Vas a llorar cuando a solas me recuerdes Y te des cuenta de lo mucho que te amaba Vas a llorar pero ya será muy tarde Ya me habré ido con el alma destrozada Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Y no habrá nadie que pueda consolarte Y sufrirás al saber que me querías Y por tu culpa ya no podrás mirarme Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Y entre tu llanto vas a querer mirarme Y deseas que otra vez vuelva contigo Pero juré que nunca más iré a buscarte Me voy muy lejos Donde no vuelvas a verme Donde el recuerdo de tus besos borraré Y sufrirás al saber Que estoy muy lejos Que estoy muy lejos Y mis caricias Nunca las podrás tener Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Y no habrá nadie que pueda consolarte Y sufrirás al saber que me querías Que por tu culpa ya no podrás mirarme Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar Y entre tu llanto vas a querer mirarme Y desearás que otra vez vuelva contigo Pero juré que nunca más iré a buscarte